Alesia en el país, de las mil maravillas, he encantado como sí, cuando muy lindo fui. Alesia en el país, de las mil maravillas. Casi, casi, tan maravilloso como Disneylandia. Alesia fuiste tú, y él me enseñó a vivir feliz, cuando contigo recorrí tu mágico país. Todo sucedió en una calurosa tarde de verano. Alesia se encontraba sentada bajo un gran árbol acariciando a su gatita Diana, mientras escuchaba a su hermana leer algo en un libro de historia, que resultaba muy aburrido. Tanto, que ya casi ni escuchaba lo que su hermana leía. Y suspirando pensaba, debe existir algún lugar más interesante, en donde los gatitos puedan hablar y los libros cantar. ¡Tonterías! Dijo su hermana. Sí, pensó Alesia. Si yo tuviera un país propio, estaría lleno de cosas raras y de... ¡Tonterías! Nada tendría sentido, y lo que es, no sería, y lo que no es, sí sería. Por ejemplo, en ese país o mundo mío... Los gatitos lucirán muy lindos vestiditos, usarán sombrero y zapatitos en mi país de ilusión. Y las flores, jugarán conmigo en las cantillas, cantarán y charlarán con niñas, en el mundo de mi propia creación. Sin temores, vivirán los pájaros cantores, y serán más lindos sus colores. En mi país de ilusión, y el riachuelo, me podría contar del mundo aquel que siempre he de buscar. Quien pudiera, algún día, ver las maravillas que soñé feliz. Alicia se estaba quedando dormida cuando, de pronto, vio pasar corriendo a un conejo blanco muy elegantemente vestido, y que cada vez que consultaba su reloj, corría más deprisa. Alicia corrió tras él para preguntarle a dónde se dirigía, y cuando el conejo la vio, dijo mostrándole el reloj. Me voy, me voy, se me ha hecho tarde hoy, visitar era para aquel y aún no sé ni dónde estoy, me retrasé, más yo no sé por qué, pues mi reloj es muy puntual, aunque se sienta mal. Podría bien llegar, sí, sí, sí pudiera volar, no así me paro a charlar, jamás podré llegar, eso sé. La otra vez, charlar no puedo hoy, solo diré qué tal, adiós, me voy, me voy, me voy. Sí, señor conversador, podríamos charlar un poco, mas en un momento debo ver al sombrerero loco. Al sombrerero loco, porque está chiflado y anda mal del coco. Veré a la reina de los naipes que ya me está esperando, y cuando termine veré a Alicia que ya me está buscando. La reina está esperando, y después a Alicia que me está buscando. Me voy, me voy, si me hablan ya no estoy, charlar no puedo hoy, adiós, me voy, me voy, me voy, me voy, me retrasé y aún no sé por qué. La cita era para ti y yo lo supe ayer, podría bien llegar, sí, sí, sí pudiera volar, mas si me paro a charlar jamás podré llegar, eso sé. Ya otra vez, charlar no puedo hoy, solo diré qué tal, adiós, me voy, me voy, me voy, me voy, se me hizo ya muy tarde hoy. No hay tiempo de charlar, no hay, adiós, 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 me voy, me voy, me voy, se me hizo ya muy tarde hoy. Adiós, adiós, me voy, me voy, se me hizo ya muy tarde hoy. El conejo corrió y se metió por una cueva. Alicia lo siguió y al entrar en la cueva, resbaló y empezó a caer en un precipicio. Luego, flotando como si fuera en paracaídas, llegó hasta el fondo y por poco cae arriba del conejo que escapó corriendo por un laberinto de corredores para luego desaparecer por una pequeña puerta. Junto a la puerta había un frasco y cuando Alicia probó su contenido, se hizo pequeñita, tanto que bien podía pasar por la puertecita, pero no podía alcanzar la llave que estaba sobre la alta mesa. Alicia entonces mordió una galleta que la hizo crecer tanto que pegó con su cabeza en el techo. Al verse gigante, Alicia comenzó a llorar lágrimas tan grandes que empezaron a llenar el cuarto de agua. El frasco subió flotando y Alicia pudo alcanzarlo. En cuanto bebió del frasco, se achicó, pero ahora mucho más, por lo que quedó atorada en el cuello del frasquito y junto con este, se fue flotando hasta pasar por el ojo de la cerradura. Al otro lado, Alicia se encontró en un mundo tan extraño que jamás hubiera imaginado. Había unos animales rarísimos que sostenían una loca carrera llamada de los cocus. Vamos pronto, formen ruedas, vengan a correr, que en esta carrera es imposible y es perfecto. Adelante, siempre avante, corran para atrás, lo que no ha empezado no se puede terminar. Esta carrera durará una eternidad, empezó mañana, pero ayer se va a acabar. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, no hay que desmayar, que si hoy perdemos ya mañana será igual. Era la carrera más disparatada que había visto. Corrían hacia adelante y luego hacia atrás y nadie ganaba. Corrían unos como cangrejos montados en un tucán y una especie de pelícano montado sobre un perico. De pronto, el conejo blanco pasó por ahí, navegando en un paraguas, siempre consultando su reloj. Y Alicia trató de seguirlo nuevamente. Lo perseguía por un bosque cuando vio unos enanos gemelos llamados Tweedledum y Tweedledee. Cuando la chica quiso escapar de ahí, la acusaron de ser poco amable. Entonces Alicia les preguntó si habían visto al conejo. Y en vez de contestarle, cantaron la canción de la morsa y el carpintero. En vez de luna el sol salió la noche a calentar. Y en esa noche de calor, el viento estaba en mar. Y por la playa, por la luz, pudimos observar. A un carpintero que a pasear con una morsa fue. Le sorprendió el encontrar arena junto al mar. Señor Morsa, dijo el carpintero, yo calculo que en dos años o en uno por lo menos. Barreremos esta arena de la playa si le agrada a usted el trabajo. Es tiempo ya de descansar tirados junto al mar. Si no te pongas a pagar la playa en su arena. No me abres del trabajo que para eso no nací. Holgar, pagar, esa es la ley que así lo manda el rey. Alicia tenía curiosidad por saber a dónde corría el conejo con tanta prisa y se fue a buscarlo. Al fin encontró una linda casita en el bosque. Y al entrar por la puerta del frente, vio al conejo salir corriendo por la de atrás. Alicia encontró ahí una galleta con la palabra, cómeme, impresa en ella. La chica la probó y nuevamente creció tanto que casi levantó el techo. Por una ventana sacó una mano y cortó del jardín una zanahoria. La mordió y rápidamente se achicó hasta quedar del tamaño de las flores del jardín, quienes en aquel momento celebraban una fiesta. Es la fiesta del jardín por las tardes, cuando el sol comienza a declinar. Y las flores que son perezosas no se pueden despertar. Los narcisos visten siempre de gala, las violetas lucen su color. Los azares y las azucenas solo hablan del amor. Las orugas y langostas siempre vienen a reñir. Y las dulces margaritas nunca saben qué decir. Nos enseñan cosas bellas las flores, de romances saben un sinfín. Hay idilio si se habla de amores, siempre en las fiestas del jardín. En el jardín, Alicia encontró a una oruga que fumaba en pipa y arrojaba humo en forma de letras. La oruga le dio a comer un hongo mágico para que Alicia pudiera reducir a su tamaño normal. Cuando lo logró, Alicia volvió a correr en busca del conejo. Pero de pronto, se le apareció el famoso gato Rizón. A este absurdo gato le gusta aparecer y desaparecer en pedazos, pero siempre riendo. Cuando Alicia le preguntó por el conejo, todo lo que hizo fue desaparecer su cuerpo y solo dejar visible su sonriente boca y blancos dientes. La boca del gato Rizón empezó a cantar algo que como todo aquello, no tenía sentido. Un día que llovió al revés La lluvia empapaba el sol La luna se veía de él Y los moras también Un día que llovió al revés La lluvia empapaba el sol La luna se reía de él Y los moras también Lo que sé es que el sol Se lavó la cara Y ya más limpio se vio Mucho mejor brilló Un día que llovió al revés La lluvia empapaba el sol La luna se reía de él Y los moras también Un día que llovió al revés Un día que llovió al revés La lluvia empapaba el sol La luna se reía de él Y los moras también Y los moras también Y los moras también Lo que sé es que el sol Se lavó la cara Y ya más limpio se vio Mucho mejor brilló Mucho mejor brilló Un día que llovió al revés La lluvia empapaba el sol La luna se reía de él Y los moras, los moras también La chica dejó cantando al gato Y se alejó por el bosque Pronto fue a dar con el sombrerero loco Y con la liebre de marzo Que celebraban una fiesta tomándote El alto sombrero del sombrerero Y las largas orejas de la liebre Apenas y se veían Por sobre la nube de vapor Que salía de las teteras Al salir el vapor Las teteras pitaban y tocaban Una alegre melodía Alicia se ocultó Tras una silla de la larga mesa Para observar al sombrerero Y a la liebre Tomar tazas de humeante té Mientras cantaban la canción Del no cumpleaños Feliz, feliz, no cumpleaños Te doy, te doy No cumpleaños Feliz, 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 no cumpleaños Te doy, te doy Si nadie se interpone Lo debemos celebrar Feliz, feliz, no cumpleaños Te doy Cumplimos años tan solo Un día, un día y nada más Los otros trescientos sesenta y cuatro días del año No cumpleaños esos días son Feliz, feliz no cumpleaños el día de hoy Feliz, feliz no cumpleaños a mí y a ti Si nadie se te pone lo debemos celebrar Feliz, feliz no cumpleaños te doy Feliz, feliz no cumpleaños a tú Pa' yo Feliz, feliz no cumpleaños a tú Pa' yo Hoy es mi no cumpleaños y lo debo celebrar Feliz, feliz no cumpleaños a mí Cumplimos años tan solo Un día, un día y nada más Los otros trescientos sesenta y cuatro días del año No cumpleaños esos días son Feliz, feliz no cumpleaños les doy, les doy Feliz, feliz no cumpleaños les doy, les doy A todas las personas que no cumplen años son Feliz, feliz no cumpleaños Feliz, feliz no cumpleaños Feliz, feliz no cumpleaños les doy De pronto, el conejo blanco interrumpió la fiesta para preguntar qué hora era Y cuando el sombrerero y la liebre le hicieron notar que su reloj tenía tres días de atraso Se puso furioso Con razón se le había hecho tan tarde La discusión acabó en pelea y el sombrerero y la liebre arrojaron al pobre conejo con reloj y todo Tras una alta barda Así que de nuevo el conejo desapareció y Alicia se quedó como al principio Aquel país maravilloso empezaba a ser tedioso para la confundida Alicia Quien ya pensaba que sería un descanso encontrarse con su gatita Diana y su hermana Las veredas del bosque eran un verdadero rompecabezas Y los árboles estaban llenos de rótulos y direcciones absurdas Había pájaros paraguas bañándose Pájaros lapiceros escribiendo Y pájaros martillo clavando y martillando Hasta aturdir a la pobre chica ¡Qué alivio! pensó Alicia Si algo de todo esto tuviera sentido Todo es tan loco y disparatado ¿Por qué no sé escuchar y ser más obediente con mi hermana? Si escuchara sus consejos, no estaría ahora metida en tanto enredo ¿Por qué es que siempre hago lo que sé que no debo hacer? Debía seguir y obedecer los consejos buenos que me doy Y quizás mi suerte sería mejor Yo sé muy bien lo que debo hacer Pero casi siempre lo hago mal Y por eso es que en lío siempre estoy No son líos los que busco Solo busco divertirme Y hago cosas que no debo hacer Y es porque debía seguir Y obedecer los consejos buenos que me doy Y mi suerte así sería mucho mejor Hijo No son líos los que buscas Solo buscas divertirte Haces cosas que no debes hacer Y es porque Haces cosas que no debes hacer Y es porque Y es porque Lo que no me doy O sea que no me doy Y mi suerte así Y mi suerte así Sería mucho Mejor Alicia jamás debió haber ido a visitar a la reina de los naipes Era una reina tan cruel y despiadada Que mandaba cortar la cabeza de sus súbditos Solo porque pintaban de blanco las rosas que ella quería rojas Cuando Alicia la encontró Venía desfilando seguida de sus soldados naipes Y con gran sorpresa vio Alicia que quien venía presidiendo el desfile Tocando una trompeta era el conejo blanco Quien al pasar frente a la chica hizo como que no la conocía La reina se enojó mucho cuando Alicia le dijo Que ella ahí solo trataba de encontrar su salida ¿Tu salida? Gritó la reina Todo en este reino es mío Nada es tuyo Recuérdalo Enseguida cambió Y muy amablemente invitó a Alicia a jugar con ella Un partido de golf Alicia aceptó Y dejaba a la reina ganar Para que no se enfadara Pero de pronto se apareció el gato Rizón Nadie más podía verlo Solo hizo que lo viera Alicia Y por su amplia sonrisa Alicia adivinó que venía en plan de divertirse haciendo maldades Y así fue Cuando la reina enárboló el palo para pegarle a la pelota El malvado gato la trompicó y la hizo caer de cabeza en el hoyo La tierra tembló con estrépido al caer la voluminosa reina Pero tembló más cuando se levantó y empezó a gritar Que Alicia tenía la culpa de todo Que le cortaran la cabeza Hasta el pobre rey temblaba junto con Alicia Y con miedo sugería que cuando menos Se le formara un juicio antes ¡Pero que sea un juicio injusto! Rugió la reina Al mismo tiempo que se sentaba en el lugar del juez diciendo ¡Yo me encargaré de que se haga injusticia! Y enseguida Acusó a la pobre de Alicia De haberla forzado a jugar golf Solo para hacerla tropezar y caer de cabeza Imagínense que clase de embustera era la reina Fue aquel un juicio horrible La reina gritaba a más no poder Acusando a Alicia A los testigos que se atrevían a protestar De inmediato les mandaba cortar la cabeza El sombrerero loco y la liebre Declararon solo tonterías en contra de Alicia Y cuando declaró el conejo blanco Sucedió igual Todos estaban de parte de la reina Alicia ya veía llegar su ejecución Cuando por accidente Cayó en una gran taza de té Y cuando salió a la superficie a respirar Se encontró a las puertas del país de las maravillas Siendo aún perseguida por la reina y sus soldados Al otro lado de la puerta Podía verse ella misma durmiendo Con su gatita en el regazo Y enseguida escuchó la voz de su hermana que le decía Alicia, despierta ¿Estás soñando? ¡Despierta, Alicia! ¡Nos Sumos! ¡No te pierdas! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!